Y no puedo jugar y mi corazón está... Como él, Rosana, José Mercé, Coyote Daz y Paulina Rubio también se pasearon por el escenario. La mexicana lo hizo por partida doble, actuó y recogió su premio a la mejor solista latina, dedicado a las mujeres de todo el mundo. Yo quiero llegar a más países, quiero ir a Asia, quiero conquistar el mundo con mi música y mi mensaje es el que no ha cambiado, mi mensaje siendo el mismo, sigue siendo alegre, simple y de verdad, de mujer a mujer.